Autoridades del gobierno de Daniel Ortega pretenden tapar el trago amargo que representa para el FSLN el 19 de abril. Es por eso que impusieron el Día del Deportista en esa fecha, señala Eliseo Núñez. Sigue metido en una burbuja que ha creado desde antes, del 18 de abril, y que la ha acrecentado después. El tema este de la comunicación incontaminada, de la que habla Rosario en su documento a comienzos del 2007, y después en la verdad alternativa, que así es la manera que ellos llaman a la mentira, después del 18 de abril, lo lleva a crearse un mundo donde ellos son perfectos y que todos los demás estamos equivocados. Para Ortega está equivocada las Naciones Unidas con la Comisión de Derechos Humanos, está equivocada la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, y todo el resto de América Latina está equivocado, solo él tiene la razón. Entonces, no es de extrañarnos que ponga el Día del Deportista, el 19 de abril, a una fecha que no tiene relación con nada que tenga que ver con deporte, y a menos, pues, y eso no sería algo de extrañarse, que Ortega considere un deporte el matar gente inocente. Y es que de manera sorpresiva, a través de un decreto presidencial publicado en la Gaceta, Daniel Ortega instauró el 19 de abril como el Día del Deportista Nicaragüense, en honor al boxeador Alexis Arguello. Creo que Ortega básicamente firmó la sentencia de su partido, independientemente de cuándo, cómo, y la manera en que salga del poder, Ortega no va a poder heredar un partido frente sandinista para el futuro. Simplemente se echó a cuestas la responsabilidad de su propio destino histórico, junto con el del partido, y igual que Somoza desapareció al PLN junto con el mismo, Ortega va a desaparecer al FSLN con el mismo. Marcos Medina, Noticias 12.